Miren nada más, ya está... ¡Ah, muy bien! Miren nada más, este... Por favor, un aplauso a esta belleza y al hermosísimo para todas ustedes, señoras, Diego Capercillo y Marjorie Salsa. Bienvenidos. Perdón, un poquito el ajetreo, pero ya ven que nos pueden hacer de todo aquí. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, laburando, ya sabes cómo tiene que venir a laburar. Bueno, pues obviamente, ya con tantos años de carrera, este... Pues ahora regresas a esta novela, nueve y media de la noche. ¿Qué tal tu personaje? Pues una gran responsabilidad. Mucho gusto de saludarte, de saludarlos a ustedes, de estar con ustedes de nuevo. Efectivamente, porque es un proyecto muy ambicioso, el cual esperamos que les guste a la gente. Mi personaje es Nelson Briss. Y bueno, es un tipo muy ambicioso, maneja una compañía de publicidad, tiene una vida de mucha riqueza, le gusta controlar todo y de pronto se encuentra con Kendra Ferretti, que interpreta a Marjorie muy bien. Y lo hago pedazos. Eso te iba a preguntar. Bueno, la pinta, la pinta la tienes. Yo decía, ¿por qué será? Pero bueno, pues sí. Y dime una cosa, entonces, bueno, te topas con este hombre, con dinero, guapo, con clase. ¿Tú eres villana? ¿Eres buena? ¿No eres buena? No, no soy villana, yo soy villana. Ah, soy mala. Me entero que soy mala. Bueno, pues es que... Yo simplemente voy a cumplir mi meta personal, así que, si tú la ves como villana. Es cierto, bueno, ella va a cumplir lo de ella, yo también voy a cumplir lo mío, entonces... Lo que pasa es que él tiene un plan y se consigue con una sorpresa que no se imagina. Entonces, creo que definitivamente va a quedar... Yo digo que el amor a veces es un arma que podemos utilizar para conseguir lo que queremos. No, pues entonces sí, sí está bueno el personaje, porque... Bueno, obviamente la belleza la tienes y entonces te encuentras con el hombre, pero entonces te va a manipular o no te va a manipular. Hay que saber administrarla. Yo creo que sí tiene todo para que... ¿Tengo cara de manipuladora yo? ¿Tengo cara de manipuladora? ¿Tiene cara de manipuladora, muchachos? ¡No! ¡Qué hermosa! ¡Hablen! ¡No se atoren! No, es un personaje... Kendra es un personaje delicioso, es un personaje que creo que va a hacer muchas travesuras, pero a la vez va a cautivar, porque es como algo diferente. Es una mujer muy relajada, muy fresca, que va por lo suyo de una manera normal. Cree que lo que hace es, está bien, para conseguir a veces nuestras metas, hacemos hasta lo imposible. Creo que se le va un poquito la mano, pero ella lo disfruta. Se van a divertir mucho con ella la verdad. Oye, porque además sabes que hay un gran elenco, ¿no? Nicandro armó un gran elenco. Empiezan a venir compañeros de ustedes. Entonces, ¿cuándo empieza la novela? El 3 de septiembre a las 9.15 de la noche. Por el canal de las estrellas. Pues es que ya está, ya está, entonces, pues a la puerta. Ahora, por favor, dime una cosa. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estuviste hace poco aquí. ¿Estabas haciendo teatro o estabas esperando la novela? Terminé la obra Toc Toc en los Estados Unidos. Me tocó la representación en los Estados Unidos. Es muy buena. Sí, además divertidísima. Me tocó el personaje de Lily, la que lo repite todo. Y terminé las funciones. Y bueno, me tocó, no pude hacer la segunda temporada porque ya me vine a grabación. Entonces, espero continuar con la gira por Nueva York, Los Ángeles, muy pronto. Pero por ahora estamos grabando amores verdaderos que no se la pueden perder. Sé que lo van a disfrutar mucho. Además, creo que todos los seres humanos vivimos en esa constante búsqueda de lo que es el amor. Y muchas veces nos equivocamos porque creemos que lo encontramos y hacemos barbaridades. Pero simplemente son ejemplos y aprendizaje para un mejor camino y para conseguir el verdadero amor. Yo creo en el verdadero amor. ¿Tú crees en el verdadero amor? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente. Además, hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo con sus consecuencias. ¿Y Elmo, qué estabas haciendo ahorita? Yo estaba toreando, que es una otra profesión, y acabé cuando me enamoro recientemente esta novela. Así es que, afortunadamente, de nuevo en la televisión otra vez. Claro, se te extraña y se te quiere mucho. Muchas gracias. Sobre todo las damas y nosotros, tus amigos, bienvenido, bienvenida. Las esposas lo van a amar. ¿Ves? Y tú lo vas a destrozar. Todas las esposas. Y los esposos a ti. Sí, gracias. O sea, trae para todo. Bueno, no se pierdan esta hermosísima novela. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. No se pierdan Amores Verdaderos. 3 de septiembre, Canal de las Estrellas. Y bueno, vamos con el resto de los compañeros. ¿Qué hacen, muchachos? En contra de, eh. ¡Gracias!